ya hola madre, que onda? me quiere hacer un chifón pero no me deja no se dejan de agarrar aquí no se dejan de agarrar aquí me vi que estaban agarrando y a ver que estaban jugando se tiraban el jumbo y por acá un poquito estoy contento ah, está bien si, es cierto yo pensé que no estaba grabando bien y ahora sale chifón espera, sale chifón no puedes, sacala, sale chifón sale chifón sale chifón a fa chifón paralo, paralo vamos a pegar ah, la granja sale chifón malo sale chifón sale chifón deja lo que te hagan chifón a ver como te queda deja lo que te hagan chifón a ver como te queda de ahí le hacemos un huella a ver como le queda no sale chifón misket departed hasta say cifón sale chifón si tiene chifón aqui use chifón no por lo menos tenants no hay y y no ¿Quedó? Ah, sí, te quedó un poquito ahí. Te quedó. El mes es duro. El mes es duro. No, no, no. No, yo me dejo. Acción. Sí, es que es malo. Pero dale, dale, vamos a ver cómo queda. Así me dice también, aunque sea malo, ya sale. Sí. No creo que debe. No, no, no. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira, no se ve como. Ahí está chiquita. No. Ah, no le quedó nada. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Duele. No, no le quedó nada. Si la chila está por allá, está sentada. ¿Ah? La chila está por allá, está sentada. ¿Ah? ¿Ahí está? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Se sabe que sí está con nosotros? ¿Y ese qué? ¿Se sabe que sí? A ver. ¿Se sabe que sí está con nosotros? ¿Se sabe? ¿Se sabe? A ver, el momento va a costar. ¿Esta era comienza a ver? No, hablando por teléfono. Mira, aquí está porque tiene teléfono en la mano. ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¡Ay! Una cosa negra. Veo que tiene teléfono en la mano. Me dolió aquí. No, casi no le quedó nada. A ver. Falta, falta. Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Qué es lo que ve? 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 Profundo. ¿Qué es lo que ve? Sí, bueno, sí, bueno. Ahí vas a sentir una chileana seca, eh? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Viste? Ahí pasó una chileana seca. Ah, sí. ¿Lo viste? Sí, bueno, también. Aquí hay bastante chileana seca. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que ve? Bueno, sí. Se volvió la costilla. ¿Qué es lo que ve? Saber que es muy malo. Hay unos urbisitos que se pegan. Que saber qué onda, man. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Sí. Allá, ahí está entonces la chile, mirale. A ver qué malo. Ella gusta con esas. Saber que está haciendo la chile. No, eso no es sabroso. Eso no es sabroso. Eso no es sabroso. Oye, claro, estamos jugando ahí. ¿Ah? Porque hay coco. ¿Hay coco? ¿Sí hay? Oye, sí también. Dice que a los que tienen mancha, dice que es bueno el agua y coco. ¿Es bueno, ah? Sí, yo eso lo voy a tomar. Ajá. ¿Raban ayudado también? Ah, no. ¿Raban ayudado, bueno? ¿Ah? Sí, tomo. ¿Tomar raban ayudado también, bueno? Sí, tomo. Tomaré eso, yo. Mira, ahí también. Ajá. ¿Es bueno para que papá tenga su cuerpo como lo teníamos? Ajá. Sí, se le sale poco a poco y estaba borrando. Así como... ¿Ah? ¿Sí? Espérate. Mira qué rito es la chila. Aquí en la cabeza ríe, mamá. Mira, a ver qué onda. Uy, chica Heji le agarró la mera, mera al Davio. No, aquí le pate la boca a mí. No, pero el sito no aguanta, la gente tiene sus ganitos con boda ahí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es muy caliente y tóxica. Voy a la chila, pelo, no entiendo. Mira. A ver qué onda la chila. Si yo miro cómo está, vas a reírse, ¿eh? ¿Vos te acordás que si agarramos una chiliana aquí adentro? Ah, ¿una chiliana? Sí. Por allá le tiramos al mando. Sí. Le echamos un baño y ahí se lo dejamos. Sí, lo saltamos. Y dices que si uno la agarra, le trapa la policía. Sí, pero como vos le echamos, le dimos agüita y lo saltamos, ahí lo pusimos en el tronco aquel lado. Ajá. Y tenía hambre también. Sí, le dimos agüita y lo sentimos. Es que buscan sus comidas. Buscan, pues si no, no, no. ¿Vos y si íbamos a ver con la chila, ve? A ver. Ahí vamos, vamos. ¿Ah? Me dejamos escondido, ve. Para que no me mire yo, pues, digo yo, por favor. Si no, van a decir que así es que me están espiando. ¿Nos hemos escondido abajo? Sí. No, nos dejamos espiando porque uno de repente nos dimos cuenta que está riendo. ¿Aquí no vas para andar? Porque hasta aquí se escuchaba la voz de ella que se estaba riendo. Pela los dientes. ¿Los huevos por allá atrás de la calle? No, a la vez, sí. Los tiramos por atrás, no vamos a ir a por el bocote. Sí, vamos a caer. Vos tiramos a la calle. Vos tiramos a la calle. Vámonos por la calle. Vámonos por la calle. Vámonos por la calle. Vámonos. No, vámonos por la calle. No, no, no. Miren, están muriendo las flores. Sí, están muriendo las flores. Miren las flores. Se trono mi huesito. Esta, de repente, no va a quedar sangre escuajada. Más que así. Es que me duele. Está haciendo bastante huella el motor, ma. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Vamos a ver que lo holandito? No, 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 no ¿Qué quiere estar niquiliando? ¿A ver? ¿No vamos a trabajar? Sí ¿Qué es lo que quería? Jueves, dijo Jueves, dijo Jueves, dijo Jueves, dijo Jueves, dijo ¡Jueves, regalizándolo! ¡Van! a la vez de que me estoy adelgazando me da la fiebre me da la fiebre me da la chileana seca si me aguardan mis patas me da la chileana seca y se me cae el pantalón yo te mido tu normal tu cuerpo yo te mido tu normal no te mido chileana seca me da la chileana seca vitamina si vitamina si vitamina vea como esta la chilea vea como esta la chilea vea 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 vea